Bueno, ese es el problema número 994 de LitCode que se llama Rotting Oranges Lo que trata este problema es que tenemos una matriz con números del 0 al 2 Estos números representan digamos una naranja La verdad yo siento que quedaría mejor con un virus o algo así, pero bueno Entonces estos números representan ya sea una naranja fresca, una naranja podrida o un lugar vacío Entonces lo que dice aquí es que las naranjas van a, en cada minuto que pase, o sea, cada ciclo que suceda Una naranja podrida va a podrir a las naranjas frescas que tenga adyacentes a ella De forma cardinal, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha Y lo que tenemos que encontrar es cuántos minutos tardaríamos en que se pudran todas las naranjas O si no hay una solución posible, por ejemplo, que existiera una naranja que no puede pudrirse Por ejemplo, digamos en el ejemplo 1, que no tuviéramos esta naranja, la que está en 2,1 No, perdón, será un 2, si en 2,1, si no estuviera esta naranja Entonces esta naranja, la que está en 2,2 No tiene forma de pudrirse porque no hay nadie quien la contagie Entonces en este caso debemos de revolver un menos 1 Este problema creo que no debería ser easy, creo que debería ser medium Y es este... Hay muchas formas de resolverlo La solución que propone el lead code que es usando bread for search No es la más adecuada, es la solución a la que yo llegué Y no es muy buena, es como la más intuitiva pero no es la mejor Y la solución que voy a explicar es una solución que alguien puso que me pareció la mejor Y que tiene una forma muy creativa de hacerlo Entonces Lo vamos a hacer por medio de depth for search Y de lo que trata es que vamos a mapear Algo así como si fuera memoization Vamos a mapear cuánto tarda cada una de las naranjas en pudrirse O pudrirse, no sé cómo se diga Bueno, vamos a mapear el valor mínimo de lo que tarda cada una de esas naranjas Y al final vamos a devolver el valor máximo que tengamos en esa matriz Porque quiere decir que es el tiempo que tarda la naranja Que más tiempo tarda en pudrirse Entonces Para hacerlo Esta persona que llegó a esta solución Asume que solamente nos deben de importar Cuando una naranja tarde más de dos minutos ¿Por qué? Porque si O sea, solo podemos tener los casos Donde si Todas las naranjas que tengamos Son frescas Que en ese caso Tendríamos que devolver un menos uno O que no haya naranjas Que en ese caso tendríamos que devolver un cero Que yo no estoy de acuerdo con eso Creo que deberíamos devolver un menos uno también Pero bueno El hitcode solamente te acepta un cero en ese caso O el caso donde Cada naranja estuviera al lado de una naranja podrida Cada naranja fresca estuviera al lado de una naranja podrida Y por lo tanto Solamente Necesitas de un minuto para hacerlo O sea, para que se pudran todas Entonces Bueno, esta persona hizo esto Que me pareció interesante Primero Hay que poner nuestra variable Donde almacenamos el resultado Ahora Esta variable Esta, perdón Vamos a una matriz Bidimensional de movimientos Para hacer de una forma como más elegante La forma en que las naranjas se van Van pudriendo A las demás naranjas Que es con cuatro movimientos Que uno es Hacia Abajo No, perdón Hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia Hacia Arriba No, no, sería hacia abajo Sí, hacia arriba Y Hacia Abajo Estos son los movimientos posibles Entonces Ahora si vamos a iterar nuestra Este Nuestra matriz Con el clásico Int J Y Aquí viene lo interesante Bueno Esto en realidad tiene muchas cosas interesantes Si nuestra naranja está podrida Entonces Vamos a crear una función Que se llame Depth for search Para ponerle un nombre Puedo hacer cualquier nombre Pero Y Esto es lo importante Vamos a empezar desde el minuto 2 Bueno A lo mejor no tiene mucho sentido ahorita Porque no he hecho la función Pero Ok Entonces Esta es nuestra función recursiva Donde vamos a ir Infectando a las naranjas Y Mapeando En la misma grid O sea Lo vamos a ir In place Cuanto tiempo Tarda en Poder irse Esa naranja Entonces Como es una función recursiva Lo primero que debemos de hacer Es Terminar en que momento Ya tiene que detenerse Nuestra recursividad Y eso va a suceder Cuando Y sea menor que 0 O Y sea menor que No perdón Mayor o igual que Grid.length O J Sea mayor o igual que Grid.length O Y esta es la parte interesante Esto es el corazón del ritmo Digamos ¿Por qué? Porque También nos vamos a detener Cuando Recordemos que vamos a ir mapeando Cada minuto Que sucede Cada Más bien Vamos a ir mapeando Cuanto tarda Cada naranja En Podrirse Entonces Si Grid Y J Si llegamos a un punto Donde La naranja Ya está podrida O Por ejemplo Ya determinamos Que desde Otra naranja Podrida Esta naranja Nueva Que está fresca Se pudre En dos minutos Y nosotros Por medio de otra naranja Llegamos Esta misma naranja Pero en cinco minutos Entonces Ya tenemos una Una solución Más corta Entonces no tenemos Que buscar soluciones Desde ahí Porque eso no va a pasar Entonces O sea Para cuando lleguemos ahí Esta naranja Ya va a estar podrida Entonces Y por lo tanto Ya pudrió a otras Entonces no tiene caso Calcular Cuanto tardaría en pudrirla Si ya lo hicimos antes Entonces por eso Esto Si ya Si ya Ya esta naranja Está podrida En menos tiempo De que vamos ahora Tiene que ser nada Pero también Cuando Este Grid Y esto es lo que Cuesta un poco De trabajo Entender Si es diferente De uno Esto quiere decir Que La recursividad Solo se va a aplicar Para cuando sea Igual a uno Perdón O sea Este Ajá Que no lo vamos a aplicar Más bien cuando sea cero O sea O Mayor o igual a uno Perdón Mayor o igual a dos Y Que No estemos en el minuto dos Porque Si estamos en el minuto dos Este Es Este Ya Ya tenemos O sea Ya Si una Si una naranja Ya tiene un dos Ahí Porque ya está podrida Entonces no tiene caso Que lo hagamos Cuando el minuto sea dos Entonces Esto se entiende Así más o menos En el minuto cero Pues está así Después en el minuto uno Vamos a ver Como pudre esta naranja ¿No? Entonces este es minuto uno En este caso Grid Es Igual a uno Por lo tanto Si entra aquí De hecho Si se dan cuenta Siempre que es uno Pues va a entrar Entonces No hay mucho Como que Que pensarle Simplemente Nada más Cuando sea dos Pues no lo vamos a hacer Porque ya tenemos un dos ahí Entonces no tiene caso Cuando estemos en el minuto dos O sea Si llegamos a una naranja dos Cuando estamos en el minuto cero O cuando estamos en el minuto uno Entonces hay que hacerlo Porque aquí sí que esa naranja Se pudrió antes Entonces ya encontramos Una forma Una Una solución Más Rápida Que la que tenemos Entonces Esto es Como que lo más importante De entender Y ya que entró Aquí nuestra naranja Este Vamos a aplicarle Todos los movimientos Ya podemos usar Esto mismo Ah no No es cierto ¿Qué estoy haciendo? Ok Y así vamos a ir De forma recursiva Infectando todas las naranjas Ah pero aparte Claro Ya que pasamos esto Entonces quiere decir Que si encontramos Una solución más rápida Que ya teníamos antes Entonces hay que Por Hay que registrar Nuestra grid Cuánto tiempo Tarda esta naranja En Podrirse O pudrirse No sé No sé Como se diga Este Después Vamos a Bueno Ya que tenemos Ya que salimos De este ciclo Entonces ya En esta En nuestra grid Tenemos Mapeado cuánto tarda Acá Naranja En pudrirse Entonces ahora Vamos a sacar El valor mínimo Pero aquí viene algo También interesante Si en este punto Tenemos una naranja Que O tenemos una casilla Que todavía está Con una naranja Que todavía está fresca Aquí sí que No hay forma De que esa naranja Se pudra Y por lo tanto Tenemos que devolver Un menos uno Entonces ya Ya No hay nada más Que ver Y Si La naranja Es igual a Mayor O igual a Dos Entonces Esto También es importante Tenemos que Restarle dos A la A la A lo que sea Que tengamos En la grid Porque recordemos Que empezamos Desde la O sea Desde el minuto Dos Y de ahí Le hemos estado Sumando Entonces En un principio Cuando todavía Nuestra naranja No O sea Nuestra grid Recordemos que Al principio Nuestra grid Representaba Lo que teníamos Naranjas Frescas Naranjas Podridas O nada Pero ahora Nuestra grid Representa El tiempo Que tarda Cada una De las naranjas En pudrirse Entonces ya Tenemos Un otro tipo De grid De hecho Esto lo pudimos Haber mapeado En otro En otro Mapa Y no tuvimos Que hacer esto Pero como si Entonces hay que restarle Los dos Que le habíamos Puesto aquí Y creo que Eso ya es todo Vamos a ver Si funciona Si funciona Para este Y como ven Estuve Tratando Tratando Encontrar Una solución Y esta Es de hecho La mejor solución Y la mejor solución